¿Qué? ¿Va entrando la cosa un poco en carriles o qué? Bueno, pues yo creo que va a entrar ahora con este tema que se llama El Paso que se lo vamos a dedicar con mucho cariño al señor Charlie Brown que nos ha hecho un cable para llegar hasta aquí a esa gente del ventilador que también nos han ayudado para que estemos aquí a José Luis que está por ahí, que también nos ayuda para que estemos aquí y a vosotros por estar aquí, que supongo que cada miércoles vendréis y hacéis en la fiesta de la rumba algo grande, que no es poco nosotros hemos estado por muchos sitios en toda España y esto es bonito, de verdad ¡Al paso! ¡Al trote! ¡Al galope nos lleva a la vida! ¡La vida nos lleva al galope! ¡A ver cómo va! ¡Y a ver cómo ve! ¡Y a ver! Más fuerte Barcelona Que no se oye Y al paso, y al trote, y al galope voy por este mundo oscuro Y al paso, y al trote, y al galope voy por este mundo oscuro Y en copa de tres por cuatro, tú me llevas al camino Yo voy siguiendo tus pasos, no encuentro mis y no estás aquí Me vuelvo loco, y me he hecho a navegar por este mundo tonto gordo ¡Ay que se va! Voy a tocar en la planta, y un ramito de canela Que me saque de estos pasos, que me quite toda la pena Voy buscando entre la planta, y un ramito de canela Que te quite de este ojo, que apague yo tu candela Y al paso, y al trote, y al galope voy por este mundo oscuro Y al paso, y al trote, y al galope voy por este mundo oscuro Y en copa de seis por ocho, yo me salto a la frontera Y me encuentro con tus ojos, que salgan los míos fuera de mi cabeza Y en este momento, y en tu tiempo libertad Y en tu corazón abierto, no sabes de nada Voy buscando entre la planta, y un ramito de canela Que me saque de estos pasos, que me quite toda la pena Voy buscando entre la planta, y un ramito de canela Que me quite de este ojo, que apague yo tu candela ¡Fricoso! ¡Fricoso! ¡Dale al caño! ¡Fricoso! ¡Dale al caño! Y a ver, como canta Barcelona Y al paso, y al trote, y al galope voy por este mundo oscuro Y al paso, a ver Y al galope, y al galope voy por este mundo oscuro Voy buscando entre la zeta, y un ramito de canela Que me quite de estos pasos, que me quite toda la pena Voy buscando entre la planta, y un ramito de canela Que me quite de este ojo, que apague yo tu candela ¡Vete a pena, vete fuera! ¡Vete a rumba, rumba, abona! Y esta rumba que yo traigo, que viene de Barcelona ¡Vete a pena, vete fuera! ¡Vete a rumba, rumba, abona! Y esta rumba que yo traigo, que viene de Barcelona ¡Muchísimas gracias! Voy buscando entre la planta, y un ramito de canela Que me saque de estos pasos, que me quite todas las penas Voy buscando entre la planta, y un ramito de canela Que me quite de este ojo, que apague yo tu candela ¡Vena! ¡Vena! ¡Lola y Mon! ¡De la marcha Barcelona y al mundo! ¿Y qué pasa en el Rumba Club? ¡Síguelo, síguelo, síguelo, ¿qué? ¡Síguelo, síguelo, síguelo, ¿qué? ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Muchísimas gracias! Al paso nos va llevando la vida.